Linares pasó hace algún tiempo a ser conocida a nivel nacional como la capital de la cesantía y efectivamente ha sido un estigma con el que los propios ciudadanos han debido lidiar. Esto porque si bien es una constante en ciertas épocas del año, algunas veces disminuye. Es decir, el año pasado teníamos un desempleo a nivel de la comuna de un 9,6 y ahora estamos en un 9,3 y a nivel de la provincia de 7,8 hemos disminuido en 7,7. Insisto, no podemos decir que estamos obviamente en una situación óptima pero sí que seguimos trabajando en la misma línea con el compromiso de nuestra presidenta de seguir aumentando los empleos dentro de la provincia, de entregar más y mejor capacitación. Así da cuenta el informe del INE sobre el último trimestre móvil. En total se disminuyó en un 0,3% si se analiza el mismo periodo de este año y el anterior, considerando los meses de abril, mayo y junio. Fenómeno que se puede explicar también por los programas que buscan capacitar y entregar más herramientas para que las personas encuentren un trabajo. Creo que es importante destacar que esta disminución que hemos tenido en este trimestre móvil se arrede principalmente a todo aquello que dice relación con la educación, tanto en lo que es la remodelación de establecimientos educacionales, la construcción de jardines a la cuna que nos ha permitido absorber mano de obra precisamente en esta área. Cifras alentadoras tanto a nivel provincial como comunal, que hablando de un problema que parece constante y que atormenta hace años. Al Linares.